¡Viva el salto! 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 Yo lo sé, yo tengo sirena Sigo con ocho, cuarenta, sirena Cuarenta, yo lo sé, yo tengo sirena Contigo cuarenta y uno, sirena A ti solito te quiero, sirena Contigo cuarenta y uno, sirena A ti solito te quiero, sirena Ay, 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 ya sabes A ti solito te quiero Los demás son amigos nada más No seas tóxico Arriba la alegría Cosa en la vida, cosa en la vida, eso Sirena, sirena, marcha sirena Sirena, sirena, marcha sirena Ven will ya su hankí, kalpe wakas gaita Ven will ya su hankí, kalpe lakis gaita Chay will ya su hankí, mamá y tajirvinja Chay will ya su hankí, tajita y tajirvinja Encita, quiñata, guanta, guanta y cuba Quiñata, encita, guanta, guanta y cuba Jau, 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 jau Ahora, que viva el santo Calixto, galopino Corti, salga, pudina Eso Chau, puh, plaza, chau, vi La velina suelta Chau, puh, plaza, chau, vi La velina suelta Pura, puramente Irrañucita Pura, puramente Cariñucita Anya kachalya uya Abacha kuygimba Anya kachalya uya Musacha kuygimba Azaru mayupi Kumbanya mintupa Azaru mayupi Kumbanya mintupa Ha, 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 ha Ora Ha, hu, hu, hu Chilipuchapas Wajamsi Wira aichata Hawaspa Chilipuchapas Yakini Yakini Simati kutak Hawaspa Chilipuchapas Wajamsi Wira aichata Hawaspa Chilipuchapas Yakini Wira aichata Hawaspa Chilipuchapas Yakini Wira aichata Hawaspa Chilipuchapas Yakini Simati kutaku Aspa Fiano Chatu Chau 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 Chara Música Sapatiyadito Sapatiyadito Podak 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 Música ¡Una y damas! ¡Una y damas! ¡Una y damas! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el santo y que beba!